¡Bienvenido! 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 poder de la María del Fernero, que aunque no sea el remedio a nuestro mal, nos inventan una cosa, no te tosemos la voz y la cantamos en carnavales. Quién hace de ti un muñeco rojo y te enreda con su hilo, quién te clava a ti los alfileres que te llegan al sentido, quién te clava tú maro y no te deja jamás, quién te clava tu maro y no te deja jamás, quién te clava del sol en la realidad, quién te clava tu maro y no te deja jamás, quién te pone siempre entre la paz y la pared, quién te hace a ti daño y te hijas y tienes, que pierdas desde daño y no te deja jamás. ¡Gracias!